El presente relato aconteció hace bastantes años, tanto así que quien nos lo hace favor de enviar a la bandeja extraordinaria, no es quien lo vivió. Sin embargo, su cercanía con el protagonista, y principal afectado, sí le permitió conocer de primera mano esta estremecedora historia, que hoy escucharás. Relatos extraordinarios de terror y misterio. Oriunda de Monterrey, Nuevo León, México, la familia de Arturo fue testigo de un encuentro con una de las más aterradoras leyendas del norte del país. Pasa que a mediados del siglo pasado, el abuelo de nuestro suscriptor radicaba en un lejano y desolado pueblo de Monterrey. Don Cesario ya contaba con familia, pero eso no le sustraía de, en recurrentes ocasiones, dárselas de galán y recorrer las cantinas del pueblo, en búsqueda de mujeres y aventuras. A pesar de que propios y extraños, así como su misma mujer, le había advertido seguramente este estilo de vida, le haría credor a un fuerte castigo, tal vez divino. Los días pasaron y en cierta ocasión, el portón de la casa de Don Cesario sonó insistentemente, de manera desesperada. Sus familiares atendieron el llamado, y era precisamente el hombre quien demandaba le abrieran la puerta. Al verlo, sus familiares se percataron. Mostraba una piel pálida como la del color del papel, a la vez de un semblante de horror y desesperación. ¿Qué pasó? increpó su familia. A lo que el hombre, tras una serie de profundas respiraciones, cuando pudo hablar, reveló la siguiente historia. Como de costumbre, Don Cesario esa noche salió de una cantina, ya con unos alcoholes encima. Tomó su caballo y emprendió su camino. No obstante, fue cerca de la orilla de un río, que la misteriosa figura de una mujer, llamó su atención. Aquella dama se acercó al caballo, y le pidió al hombre que la llevara, que si la podía acercar al pueblo. Ciertamente, la presencia de esta mujer, a esas horas, y en un despoblado lugar, era algo por demás extraño. Sin embargo, seducido por sus encantos y su gran belleza, Don Cesario no reparó en ceder, y haciendo caso omiso a estas banderas rojas, accedió a llevarla. La dama subió al caballo, aferrándose a la cintura del hombre, y así reanudaron su marcha. ¿Qué haces, hola por acá? Entre otros cuestionamientos lanzaba el joven Cesario, tratando de sacar plática, y hacer más ameno el camino. No obstante, pronto dejó de obtener respuestas, pero lo peor vino metros más adelante, cuando de pronto, comenzó a percibir detrás de él, la emanación de un olor fétido y pútrido, parecido al de la carne podrida. Cesario, en ese instante, supo que algo andaba mal, así que poco a poco, y con el gran temor que se apoderaba de él, giró la vista, solo para darse cuenta, que de aquella hermosa mujer que lo había abordado, ahora ya no quedaba nada, y en su lugar había un ente, un espectro, que mostraba la cadavérica y descarnada cara de un caballo. El hombre gritó y de la impresión tiró fuertemente de las riendas de su caballo, haciendo que éste revirara. Ambos cayeron, tanto él como el espectro. En ese instante, el hombre, emprendió una carrera que no se detuvo hasta llegar a su casa. Tras la aparición de este fantasma oente, es conocida una vieja leyenda, misma de la que la familia de Arturo, también era conocedora. Cuenta la historia que, hace muchos años atrás, en esa zona existía una joven mujer, que sostenía una relación sentimental con un hombre, mismo que se distinguía por contar con una posición económica holgada, pero que también se caracterizaba por ser mujeriego y tomador. La madre de esta muchacha obviamente se oponía a esta relación, pero al tratar de disuadir a su hija, de continuar con ella, simplemente se hacía credora, a una serie de regaños e improperios por parte de su hija, misma que se negaba a dar por terminado aquel vínculo. No obstante, el asunto escaló a tal grado que, cierta vez, en medio de una de estas discusiones, la joven se sintió enardecida, a tal punto, que se le ocurrió levantarle el puño a su madre, amenazando con golpearla. Se dice que en ese momento una mano invisible detuvo su brazo, y entonces, una espectral y cavernosa voz se dejó escuchar. Por desobedecer a tu madre y querer golpearla, ahora serás víctima de una maldición. Vagarás por estos rumbos, atrayendo a los hombres infieles y borrachos. Pero cuando se acerquen a ti, cambiarás, y ahora portarás una horrenda cara de caballo. A partir de ahora, serás conocida como la cegua. Se dice que aunque esta leyenda no es exclusiva de Nuevo León, es en este estado de la República Mexicana, en donde más encuentros se han suscitado con este espectral ser. Aunque se han reportado avistamientos en todo el país, incluso también en Latinoamérica. Como otras leyendas, esta historia, para mala suerte de los incautos, también ha sufrido actualizaciones, y es que se menciona. Si anteriormente la cegua importunaba a quienes cruzaban sus caminos en caballo, es ahora que esta mujer, con su escultural figura, pide aventón a los automovilistas que cruzan los desolados y desérticos paisajes de Nuevo León. Si eres de Nuevo León, o estás próximo a visitar este estado, y continuamente incurres en acciones galantes y etílicas, al circular por sus caminos, pon mucha atención. Tal vez tú seas el próximo en encontrarte con el aterrador y equino rostro de la cegua. Cuéntame, ¿ya conocías esta leyenda? Si no es así, me alegra que lo hayas hecho a través de este metraje. Y si sí, espero que hayas disfrutado de esta versión. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y de ser posible compartir su contenido. Así me ayudas a seguir creando más relatos. Si deseas apoyar a este proyecto de manera especial, pulsa el botón de gracias. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página. Y mantente muy pendiente de este canal para que no te pierdas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios.